... ... ... Hay que llevarlo enseguida al hospital para un examen médico. Parece que está bastante mal. Se le ha hecho unos cuantos guarapillos y no le han hecho nada. Sí, los guarapillos no le hacen daño, señora, pero tampoco lo curan. Lo realmente peligroso es esa agua. ¿Quién pudiera decir que esa agua tan clara como la luz del día pueda hacerle tanto daño? Sea como sea, debiste hervirle el agua. Pues es que lo que te dijeron en la unidad te entró por un oído y te salió por el otro. Hervir el agua es necesario, pero ustedes tienen que hallar un medio permanente de tener agua sana. Esa quebrada fue examinada en la unidad y la verdad es que es un peligro. Está contaminada. De todos modos, no sacamos nada con estar aquí ahora discutiendo. Lo importante ahora es llevarle al nene al hospital. Búscame las mantas y prepáralo. Este es el quinto caso en el barrio, todos con los mismos síntomas. Y todos por culpa de esa agua. ¿Alguien debiera de hacer algo? Seguro. Abrígalo, que hace fresco. Sí. Todavía tengo que visitar a otros nenes en el barrio, pero yo lo acompaño a casa de don Carlos. Hasta luego, señora. Adiós. 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 ¿Qué dirá? Pues bien, no sé si saben lo de la reunión. La mayoría del barrio hemos acordado celebrar ayer en mi finquita. Es el mejor sitio. Si llueve no se moja. Y además quiero mostrarle algo. ¿Algo? Sí, sobre lo que habíamos hablado en la reunión anterior. La mayoría del barrio está de acuerdo que ese es el mejor sitio. Yo desde luego no tengo reparos. Me gusta ayudar a mi gente en lo que sea posible. Todo lo que yo tengo, ustedes lo saben, es de todos. ¿Cuántas veces no he ido yo al pueblo a hablar con el alcalde sobre los problemas del barrio? Muchas veces, compadre. Cuando Chepo se montó la rodilla con el machete, ¿quién cogió con él al pueblo? Usted mismo lo llevó en el jeep, don Enrique. No me gusta hablar de estas cosas. Ustedes lo saben. Pero lo hago para que vean que yo me tomo interés en ayudar a mi gente en todo lo que me sea posible. Por eso me preocupa que malgastemos el tiempo discutiendo cosas inútiles o que por lo menos no tienen tanta importancia. Si vamos a la reunión, discutamos cosas de provecho. Ya ustedes saben. Doña, ¿cómo está de trabajo en estos días? Cristiano, con el lavado y el planchado, ¿qué mujer de su casa no lo tiene? El planchado, el lavado. El planchado es lo más que acaba. Esas plantas de carbón son un infierno. La reunión es a las siete. Los espero. Ahora tengo que ir a ver a Salvador. ¿Estará ahí? Tiene un muchacho enfermo y salió para el pueblo. ¿Y qué dice él? Bueno, está lo más preocupado con eso del pozo. Iba a poner el caso en la reunión. Yo él no iba. Me quedaba con la esposa cuidando al enfermo por si acaso. Pero si él está en el hospital. Ah, ¿verdad? Bueno, tengo que irme. No se olviden de ir a la reunión. Me tengo una sorpresita. Y no se olviden de aconsejarme a Salvador. Es muy inteligente. Pero la enfermedad del nene lo tiene medio preocupado. Es natural. Hasta luego. Bueno, adiós, don Enrique. Hasta luego, don Enrique. No se olvide volver por acá. Don Enrique es tan bueno. Bueno. Dios me perdone, pero para mí que ese señor se trae algo entre manos. Está muy interesado en el asunto ese de la luz eléctrica. Y en los aparatos esos que tiene la mueblería del hijo. No digas eso. Tú sabes que ese hombre no le hace mal a nadie. ¿Y quién te dijo lo de la reunión? Él mismo. Vino a ver el nene y me dijo que si necesitabas algo que fuera allá a la casa, que tuviera cuenta con la otra, que esa es una enfermedad muy contagiosa, que tú no la dejaras sola en un solo minuto. Pues no la vamos a dejar sola. Ni ninguna la hacía el barrio. Pero no irás, ¿verdad? Yo soy el primero que debo oírte. Los demás a lo mejor se olvidan de ciertas cosas. Cada cual tiene sus problemas. Yo y las demás personas en este barrio tenemos el mismo, el agua mala. Te voy a mandar a Lolito para que te acompañe. Y si acaso me necesitas, te mandas a buscar. Está bien. Buena. Buena, compadre. Entre. Ya, ¿cómo estamos? Siéntese. Buena, compadre. ¿Cómo estás tomando? Bueno, ¿y cómo sigue tu cita? Ya bajas un poquito la fiebre, está mejor. Ajá. Pues gracias a Dios en casa ninguno de los muchachos ha caído. Aquí hay uno, Benito, que tiene un poco de fuego. Cuidado. ¿Quién iba a creer que Cruzito que estaba como una bolita de carne se iba a poner así? ¿Y están seguros que fue el agua? Allá el médico. ¿Van a la reunión? O sea que yo no falto. Como tiene a Cruzito echado y las otras están pequeñitas. La mujer se encarga de eso. No debería perderle el ojo a esta, por si acaso. Don Enrique quiere que resolvamos algo a favor de la luz. Hay cosas más importantes, ¿sabes? Pero es que él estudiaba. Bueno, no se necesita estudiar para saber lo que le conviene y lo que no le conviene a uno. Bueno, él estudiaba. Bueno. Cada cual es un mundo. Habrá estudiado más que yo y todo eso, pero él no tiene un hijo enfermo. Y tiene una buena bomba de agua y una punta a la carretera que se le mete hasta la misma casa. Y un jeep para cargar a los enfermos. ¿Y nosotros qué tenemos? Enfermedades, enfermedades y más enfermedades. Y porque él lo diga, nosotros tenemos que quedarnos con los brazos cruzados y esperar que él piense por nosotros. En vez de cada uno de nosotros usar el casco. Tú sabes que en el jeep de él llevaron a Chepo al pueblo. Cuando se mandó la jodilla. Bueno, ¿y quién es el que pisa a verlo cuando lo meten en la cárcel? Pero es que nadie dice nada contra él. Un favor se paga con otro favor o no se paga. Si agradece, ¿qué es más? Pero eso no quiere decir que porque nosotros le vamos favores, vamos a pensar con su cabeza. Cada uno es un mundo. Yo sé que cada hombre es un mundo. Pero también sé que él lo hace de buena fe. ¿Eso está claro? ¿Claro? Muchas cosas se ven claras y bonitas así por encimita y por dentro están podridas. Y tienen el mismo demonio metido dentro, como el agua de ese pozo. Esa agua se hierve y no hay problema. Yo les convenceré que lo que necesitamos son estas comodidades. Esto fue todo lo que pude traer. Pero yo creo que para una muestra con un botón basta. Y además cuando esta gente vea las gangas que yo le traigo, va a venir una comisión a pedirle la electricidad gris. Tiene que dejarle pronto bien, va. O si pronto, si se lo vamos a cobrar con crece. Yo lo que quiero es que la moblería tuya sea la más grande del pueblo. Si nos sale esto, nos vamos a poner en la pata. Pero pensándolo bien, ellos se pueden dar cuenta de que el agua es el principal problema. Salvador tiene razón. Además tiene una prueba, un hijo enfermo. Ellos me aprecian, no lo olvides. ¿Y quién es Salvador para discutir conmigo? Pero papá, tiene un hijo enfermo. Y cuando un hombre cree tener la razón, como él alega, lo puede inducir a los otros a que lo sigan. Además, ¿quién no quiere la salud de sus hijos? No te preocupes. Discutiremos el asunto democráticamente. Y verás que la mayoría hace lo que yo diga. Eso es lo que él quiere. Que nosotros hagamos lo que él dice. Pero le va a dar más trabajo convencernos. Ese niño tiene malas lenguas. Buenas noches, compadre. ¿Cómo estás? ¿Vienten? Siéntese, porque está incómodo. No hay nada como una comodidad. Venga por aquí, que quiero mostrarle algo. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Eres para el que canto en el televisor? Estos no se ven en sus tiempos. Ay, María, estos los americanos son el diablo. Hasta sin enlatas. Ay, miren, guiña. Qué radio más mono. ¿Por qué lees a tu marido que te compré uno? Muchacha, con este gas que tengo. Ay, mira, qué plancha chévere. Mira para allá, que hasta los desencasaos se les pegan asado. Ay, caray, estos los muertos siempre con su frijería. Vengan para acá, doña, para que aprendan panzán como los del jueves. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Vente al manco que está ahí en el balcón. Él te ayudan a mirar en tu zapato. Mucho gusto, más rico. Vente al manco que me está en ese cuarto. Gracias, Julia. Imagina, modificada. ¿Puede que es Jorge? ¿Vo está la cosa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, qué mona, con su motorcito y todo. Ay, pero me dice que damos unos corjentazos. ¿Qué va chicas? ¿Tos corjentazos te da cuando te pasan la cuenta? No, 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 no. No, no. ¿Dónde diablo que se le mete la candela a esto? Bueno, fácilmente. Entonces, chupen la pared y inmediatamente... Y eso, y eso. Bueno, aquí está lo que es fresco. Lo único que nos hace falta es una neverita, que yo creo que pronto la tendremos, ¿eh, compadre? ¿Eh? Lo que es que es un ganchito. Bueno, muchachos, tomen asiento para ver si empezamos la reunión pronto. Sí, morante. Sí, muchachos, bocadrino. Bueno, vamos a ver si terminamos temprano. Ahí está Luis. Este compadre para acá enfrente. Buenas noches. Con esa silla, ahí sienta. Buenas noches, Salvador. Con un vaco que está por ahí a entregarlo. No, hombre, hagan silencio. ¿Quién fue el que escribió lo que dijimos la última vez? Buenas noches. Bueno, habíamos quedado en reunirnos para discutir tres problemas principales de nosotros. La otra vez, eso dijimos. Ahora, lo que falta es discutir los tres problemas principales de nosotros, los del barrio. Para que entonces, de acuerdo a lo que queremos, si por mayoría sale la luz como el principal de los tres problemas principales, de nosotros los del barrio, aunque los otros también sean principales, formamos una comisión. Pues yo creo que aunque dicen que la luz es lo principal, yo creo que es la carretera. Pues sí, señor, la carretera es lo principal. Bueno, vamos con calma. ¿Quiénes creen que lo principal sea la luz? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bueno, casi todo el mundo. Menos amparo. Bueno, yo propuse que habláramos de la carretera. Además, ¿por qué ha de ser primero la luz? Eso hay que discutirlo. Yo creo que la carretera es lo mejor, porque sin ella los frutos no se pueden llevar al pueblo. Vamos a trometer la opinión de Cayito, a ver cuántos hay de acuerdo. Claro, yo estoy de acuerdo. Yo sé lo que es eso de andar con una enferma fuerte a las dos de la madrugada, con el sereno encima, con una carretera que sube bien arriba, las cosas cambian. Bueno, pues yo creo que lo mejor para el barrio es la luz. Y son muchas ventajas. Además, no se necesita ser rico para comprar cosas eléctricas. Claro, pues no hay cosas como estar cómodos. Bueno, nadie va a decir algo del agua. Yo creo que la salud no se puede echar a un lado. La salud es lo primero. Un hombre enfermo es, igual que un caballo es pezoñado, que no disfruta de nada. Doña Eugenia tiene razón. ¿De qué nos sirve la carretera si no podemos usarla? Porque nos mareamos de debilidad y no podemos subir a un carro. ¿Y quién puede cuidar la finca con diarrea y el guañangá? Nadie. Nos tiraríamos a dormir. ¿Y quién va a lavar, planchar y ver la televisión esa con la barriga llena de gusarabas? Bueno, señores, yo creo una cosa. Que en caso de enfermedad, la carretera sea de provecho. Pero vamos a empezar por el principio. Después que se resuelve el asunto del agua, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Le metemos mano a la carretera y a la luz eléctrica. Una casa no empieza a hacerse si no es por la zapata. ¿A ustedes les gustaría caer postrado pudiendo remediarlo? Benito, el mío, tiene pugo. Un momento, dejen que les explique. Yo les aseguro que si traemos la luz al barrio no se van a arrepentir. Pues no vale la pena estar trabajando y trabajando para ensayarnos por la noche con un quinque, sin ver televisión ni radio, pudiendo coger la cosa suave. Yo estoy seguro que Salvador, Enrique, Tomás y todos ustedes que son personas inteligentes están de acuerdo conmigo. Estas cosas eléctricas cuestan buen dinero. No es bonito meternos en embrolla para después estar apretados. Y además, si no pagamos los plazos, nos quitan los aparatos. Los plazos serán cómodos, no se preocupen. Y los precios los discutiremos de acuerdo con las entradas, ¿no creen? Yo no estoy de acuerdo. Con la carretera a los de la luz se les haría más fácil hacer las instalaciones, subir los postes y nosotros traer lo que compremos en el pueblo. Eso es cuestión del gobierno, deja que ellos se preocupen por algo. A ellos les pagan. Y además, cuando ellos llegan a su casa, no se ponen a ser hijos, sino que se ponen a ver televisión o el radio. Y así pues viven la vida feliz. Sí, pero ellos pueden hacerlo. Ellos tienen el problema de la carretera y el agua resuelto. Ellos pueden gastarse esos lujos. Eso no es un lujo, sino una necesidad. Sí, señor, una necesidad. Bendito, cuando uno está enfermo, no le duele ni la azucena. Con un radio batería, basta y sobra. Lo malo de nosotros es que somos conformes. La conformidad no lleva a uno a ningún sitio. Hay que luchar para progresar. ¿Y usted cree que yo estoy conforme con que se me muere el muchacho? Claro que no, amigo. Pero no vale la pena pasar toda la noche aquí discutiendo tonterías. Ya que estamos aquí, vamos a discutir algo de importancia. Se ve que usted tiene una buena bomba de agua y ninguno de los suyos está postrado. Ahora, si usted cree que tener un hijo grave es una tontería, pues entonces... No se ofenda, Salvador. A nadie le gusta ver hijos enfermos. Pero son cosas que tienen que pasar. Ahora usted es conforme. Nadie puede librarse de las enfermedades de este mundo. Usted disculpe. A mí me parece que con un poquito de cuidado se pueden evitar un poco más de la mitad. Además, el bendito asunto del agua es fácil de resolver. No veo el motivo por qué tenemos que perder la noche discutiéndolo. Bueno, si es tan fácil. ¿Por qué no empezamos por él y así nos vamos preparando para algo más difícil? Ustedes me conocen. Y saben que yo siempre estoy dispuesto a sacar la cabeza por ustedes en cualquier momento. ¿Por qué razón yo cedí mi casa voluntariamente para esta reunión? Y ahora parece que no me conocen. Yo tengo influencia y soy amigo personal del alcalde. Lo que yo necesito es que ustedes estén de acuerdo conmigo. Y la cosa está cogida. Salvador está preocupado y con razón. Pero porque él tenga ese problema no quiere decir que todos lo tengan. Esta es una reunión democrática. Y la mayoría es la que manda. Y la mayoría, yo lo sé, está conmigo. Bueno, usted perdone, pero yo creo que aquí todo el mundo no está de acuerdo con usted. Cada cual es un mundo. Porque usted sea buena gente no quiere decir que vayan a pensar con su cabeza. Cruzito es mío. No es el único enfermo por aquí. Además, en la unidad a mí me dijeron que el agua es la más enfermedad que trae pues a este barrio. Pero tratándose de una ganga como esta, radio, neveras, televisores. Bendito, si los enfermos no debo el irle a tu cena. A precios bajos y plazos cómodos. Bueno, ¿qué es esto? ¿Un anuncio de tienda o una reunión para el bien del barrio? Sí, sí, eso sí es verdad. El bienestar del barrio está en mis manos. Basta que ustedes me respalden. El bienestar del barrio está en las manos de todos. Nadie mejor que nosotros podemos resolver nuestros problemas. Usted no sabe lo que yo pienso, ni lo que me gusta a mí. Bueno, pero no puede negar que papá ha hecho mucho por ustedes. Sería una ingratitud. Nadie niega nada. Pero atienda acá. Nosotros tenemos cabeza y queremos usarla. Eso es todo. Para eso la reunión, ¿no? Pero si tiene cabeza, no lo demuestra. Sin ofender, sin ofender. Estamos ofreciendo comodidades a manos llenas. Sin embargo, ustedes las rechazan. ¿Eso tiene cabeza? ¿Y a cambio de qué nos dan esa comodidad? Bueno, allá ustedes. A cambio de dinero. Dinero a manos llenas para ustedes y comodidades a manos llenas para nosotros. No hable así, Salvador. Usted me conoce. He cobrado yo por los favores que he hecho a muchos. Pero es que usted quiere que le paguemos los favores con la conciencia, perdonando. Y esa es una manera mala de pagar favores. Se ve que a usted le falta experiencia. Tal vez. Pero yo no resuelvo los asuntos míos con experiencia suya. Además, son experiencias distintas. Usted siempre ha vivido bien, con una punta de la carretera en la finca. Agua saludable. Y ahora lo que le falta es la luz para completar. Todo lo que tengo, lo hice trabajando. Y una cosa, no se propase. Recuerde que está en mi casa. La próxima vez tiene que respetar un poco más. De lo contrario no viene. ¿Oye? Usted nos ha dañado. Eso sí es verdad. Él me ha faltado respeto a mí. A un hombre como yo. Pero yo lo perdono. Esta es una reunión democrática y no es sitio para ofenderlo. No puede haber democracia. Cuando a conciencia se compran con favores. Pues a mí no me compra nadie. Muy bien. Si me necesitan, pueden ocuparme. Pero la próxima reunión no será aquí. Pues no quiero que algunos ingratos vengan a insultarme en mi propia casa. Buenas noches. Bueno, en buen cristiano lo que quiere decirle es que nos larguemos. ¡Adiós! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Ahí usted también? Lo que es el mundo, lo que quería era llenarse los bolsillos, a cuenta de nosotros. ¿Qué es el mundo? Juan Valdes, tente bonda. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Llenarse los bolsillos de dinero y traerla a luz? Claro, lo único que le faltaba. Así es, con toda la comodidad, como él quería. No hay nada como la comodidad. ¿Pasó ahora lo que hace un gallo? La próxima reunión deberíamos de hacerla en casa de Toño, como antes. ¡Ah! ¡Ah, bien! ¡Ah! 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 Vámonos los chavos, así que lo vamos a hacer, hermano. Esta noche habló usted como un libro con Paisalba. Muchas cosas se ven claras y bonitas. Así por encimita y por dentro, están podridas. Tienen el mismo demonio encerrado como el agua de su esposa. Muy cierto, compadre. ¡Gracias! ¡Gracias!